¿Qué es la Feria del Libro? Este momento esperándolo como agua de mayo, que diría el poeta. Bien, pues yo este año os quiero presentar mi nueva novela, se titula Cuando una reina se descalza. Vuelvo a publicar con mi editorial de cabecera, que es Entre Líneas Editores, con Carmelo Segura y María Eugenia González Cintas. Luego deciros también que el prólogo de mi novela lo ha hecho Marienta Majón, es mi cuñada. Lo digo porque ha hecho un prólogo también precioso que creo que os encantará. ¿De qué va mi novela? Pues son dos mujeres, tienen una relación contractual. Una de ellas trata de recuperar un amor del pasado, ¿no? Y bueno, pues ahí está, intentando recuperar su vida de hace tiempo. Y otra entra en una sociedad en la que no es aceptada. Bien, pues a través de un libro estas dos mujeres lograrán encauzar su vida a cada una de ellas. Espero que os guste, espero que os atrape también la trama que tiene. Y nada, solamente desearos que volvamos a vernos pronto, que nuestra feria se pueda celebrar ya de manera presencial. Vamos a pelear con el virus, vamos a luchar contra él todos juntos, con las vacunas, con las precauciones y a lograr de alguna manera que volvamos a recuperar esa normalidad y ese tiempo que a todos nos gusta compartir. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y nada, hasta pronto. Nos vemos en esta feria del libro virtual de Fuenlabrada. Muchas gracias.